Con lágrimas en los ojos, la señora Ligia Canto Lugo pidió justicia para su hija Emma Gabriela Molina Canto, quien hace ocho meses fue asesinada a las puertas de su domicilio en presencia de sus tres hijos. La señora Ligia, en compañía de un grupo de mujeres, se manifestó a las puertas del Centro de Justicia Oral de Mérida, en donde se llevó a cabo la última audiencia, el juicio, que se sigue en contra de Martín Medina Sonda, expareja de Emma Gabriela. Les pido, ciudadanos de Yucatán, por favor, que no se diluyan el olvido, que esta sentencia sea algo emblemático, para que se demuestre que en Yucatán las mujeres somos importantes. Mi hija Emma Gabriela fue una guerrera, una madre que dio su vida hasta el final por poner a sus hijos a salvo, que su muerte no sea impune. Pidió sentencia severa, incorruptible, hasta la última instancia, para los autores materiales e intelectuales que asesinaron a su hija. Todos los que aspiren a ocupar algún cargo en este estado, también se los pido que se cercioren, que certifiquen que esta sentencia sea incorruptible, sea lo más severa, lo más temerá, porque es así merecida por todos los autores materiales e intelectuales, que se demuestre y se vea que el poder económico de Martín Alberto Medina Sonda, que está pagando a todos estos abogados que están defendiendo a estos asesinos, está muy por debajo del espíritu de la ley y de la justicia en Yucatán. Destacó que temen del poder económico que tiene Medina Sonda, pues este llegó a la audiencia en compañía de 10 abogados. Dijo que su familia aún es víctima del hostigamiento de la familia de Medina Sonda. Que ese poder que está pagando a este grupo de abogados, esos padres que están yendo a las oficinas de esos abogados pagando y repartiendo dinero sin ninguna duda, estén muy por debajo del espíritu de la justicia. Que este espíritu no sea torcido ni doblegado por el poder económico ni por los nexos bajos de Martín Alberto Medina Sonda. Cantolugo pidió a las autoridades que no se quede impune este asesinato, pues no solo la arrebataron a su hija, sino que la arrebataron a su madre, a tres inocentes. Hasta las dos de la tarde aún no se tenía una resolución del caso. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Georgina Vazelis, Notivision.